Bueno señores, cruzando el mar para llegar a una isla. ¡Ay dios mío! ¿Ya servido? ¡Hostia! ¡Oh! Digo, detrás viene un velero. ¡Uh! Detrás viene un velero, verá tú. ¿Quiénes son? ¡Amigos! 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 ¡No jodas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son un amigo! ¡Corre! 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 ¿Corre? ¿Quieres un poco correr más? Si no son muchos, espérate, que si no son muchos me cojo el glider y me monto encima. ¡No! ¡No! ¡No pueden montar con el glider! ¡Tromente! 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 ¡Pero tú es uno! ¡Es uno! ¡Quillo! ¡Oh! ¡Que no es uno! ¡Que son dos! ¡Tres! ¡Son tres! ¡Son tres tío! ¡Que lo disparan! ¡Quillo! ¡Que no han lanzado una cuerda de estas! ¡Su puta madre! ¡Piedad cojones! ¡Que venimos una patera! ¡Que venimos una patera! ¿Qué niveles son? ¡Hostia! ¡47 es uno de ellos! ¡Ah! ¡VIO! ¡Que me colo en el barco! ¡Ah! ¡Que cagooo! ¡Lol! ¡Que vayan, vayan, se usaban! ¡Que vayan a perder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡Termuleo! ¡Termuleo! Yo estoy ya, y me veo Ay, ay, hola Aguanta, Pedro Ataque a ellos No, son malos, cojones Mira, tres años para matarme Son tres, ¿cómo no me voy a morir? ¿Tú qué te crees que soy? ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Tres? ¿Pero han tardado tres años en matarme? Espera, espera, espera No respawnes, me van a mandar a matarlos ¿Yo aquí tú no estás? Yo no llego, yo no llego Ahora podéis revivir, ¿no? Vale, vale, quieto, quieto Dejad que se vaya, dejad que se vaya Una puta turbulencia ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? No, están ahí ¿Pero podéis revivir, no? Sí, 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 va, no me vi ¿Están dando la vuelta? ¿Están dando la vuelta? ¿Están dando la vuelta? Hostia ¿Me están pegando? Vale, escúchame bucear El brillo es que bucee, ¿sabes? Y coja las nace y lo cure ¿Sabes? Estoy debajo de su barco, ¿eh? Cuidado Que te va en patín, que te va en patín No, Miguel Mira, 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 Miguel No Que me hundo Ah, me han catado, me han catado ya Muerto, muerto, ya voy a estar muerto Lo dejan cerrado, lo dejan cerrado Lo dejan cerrado, me voy, me voy Mira, mira, mira el nota Que no puede ser, el nota está saltando Que no puede, no puede salir Ya se ha roto, ya se ha roto Los tietos me usando glider Los fringados No, yo que sé, hay una misión, nos manda a esa isla Yo, yo estoy como Yo que estoy como Leonardo DiCaprio En Titani Cada vez me hundo más ¿Dónde está ahí? Ah, en la isla Hostia, es que estoy en el fondo del mar, tío Mira, que cerca creo de la sirenita Estoy en el fondo del mar ¿Dónde se ha respawnado aquí? Ah, en la... En la isla de antes, ¿no? Sí Hostia, mira, he muerto alguien como posando para un baile, ¿eh? Ya Y yo, esta gente se han ido, ¿eh? Ya Mira, he muerto feliz Toma ya ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La cara no es muy feliz, pero... Me he salvado, me he salvado, tío Me he salvado, me he salvado, tío